Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Na 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 Ah, sí, y le da ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, vejecita! ¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo está? Yo estoy bien Ustedes de nuevo, estamos aquí de verdad en un nuevo vídeo Y estamos de vuelta en un puto vídeo de cocina, chavales Hacía pájaro Pájaro, ¿te callas? ¿Te callas que no me vas a dejar ni presentar vídeo o qué? Bueno, chavales, olvidar pájaro ¿Hace que no suba un vídeo de cocina? ¿Cuánto hace? El último que subí creo que fue... ¡Mirad pájaro! El último que subí creo que fue el de... El de los buñuelos estos, todo bueno, que me salieron Y si no lo habéis visto lo voy a tener abajo en la descripción Bueno, el último que hice lo voy a tener en la descripción Y nada, chavales, ¿qué vamos a cocinar hoy? Ya lo habréis visto en el título Pero hoy vamos a cocinar crepes O también llamados crepes Va a estar de puta madre, ¿vale? Tenemos aquí un ingrediente ahora lo enseño Porque antes de preparar... ¡Pájaro! ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? ¿Tú no estás...? ¡Que me deis grabar! ¿Vale? Antes de preparar, de ponernos a cocinar y tal Un buen chef siempre hace una cosa Primero siempre se quita la ropa Se quita la ropa, chavales La camiseta no... Hostia, no ha llegado el dedo la camiseta Bueno, pero ¿qué haces? Espérate, espérate No, no, no me sigas Se quita la ropa Pero claro Se tiene que disfrazar de burro Se quita la ropa, chavales Se quita... ¡Ay! ¡Ay! Que me caigo A ver Youtube me va a poner esto ¿Eh? Déjame Youtube me va a poner esto No Family Freddy, tío Youtube me va a censurar el vídeo Y me lo va a borrar Total, no monetizo Que os follen, cabrones Y te pone un pijama de burro Piensa en esta ropa que se va mejor Ahí está Ahí veis los ingredientes Los ingredientes son leche Levadura Harina Dos huevos Eh... Azúcar Y aceite de girasol Aquí lo tenéis Aceite de girasol Necesitamos 200 mililitros de leche Ahí va cayendo Va cayendo Va cayendo Espérate Voy a quitar el móvil Vale 200 mililitros de leche ¿Por qué lo he hecho al revés, tío? ¿Soy su normal o qué? 200 mililitros de leche A ver a dónde están los números, tío Un cuarto son 250 O entonces más o menos una cosa así 200 mililitros de leche Voy a... Bueno 200 mililitros de leche Necesitamos dos huevos Así Mira, mira, mira Atento, atento, atento Una, dos Uy Fail Así mejor Una Ah, ya, ya, ya 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 lo he abierto Bueno ¿Por qué? Yo voy a echar No Un poquito más Un poquito más Ahí Yo creo que está bien de levadura Y nos liamos a Sharina Yo creo que aquí no va a caber, tío Uno Que no vale ninguno Dos No, 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 dos Tres Te la meto al revés Cuatro Quédate un rato Cinco Por el culo de la disto Seis Ahora no me veis Siete Por el culo de la vete Ocho Por el culo de la ambrosio Espérate Nueve En el culo de te mueves Y ya hasta no voy a chamar porque es que no cabe Yo creo que con nueve hay Son tres cucharaditas de la grande, chavales Vamos, chavos Mira, 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 mira Ahí Dos Y tres Vale Y yo Bueno Tendría que haber cogido un casarrillo más grande, creo yo Sí Vamos a coger Un casarrillo más grande Que aquí no hay Chavales, ¿dónde hay un casarrillo más grande? Uy Chavales Hostia, tengo los pezones como dos campurrianas, tío No me quede frío, por Dios Que me acabo de lavar las manos, tío Bueno, da igual Vamos a pasarlo al bol este Vamos a pasarlo todo Mira, 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 mira Va a ir cayendo poco a poco Primero el azúcar Azuquita, azuquita, azuquita Madre mía la azuquita Ay, ay, espérate, espérate Espérate que la lío Ahí, ahí Y yo, si os fijáis, tío Si hago así, lo vuelco O sea, atentos, chavales Si cogemos un poco de harina Mira Cogemos un poco de harina Ahí Lo amoldamos Y le doy la vuelta Esto no se cae, chavales Atentos Una Dos Y tres Bueno El si se cae Me ha faltado una cucharadita más de harina Para que no se caíes Esto estaba comprobado científicamente Que no se debería haber caído Mira Atentos, ¿eh? Una técnica nueva Se llama el cascahuevos Atentos, mira, mira, mira Un Dos Un Dos Tres Vale Vale, da igual Abrimos este De la forma del cascahuevos No ha caído nada Y ahora Este, chavales, mira Este huevo no se ha cascado Eso quiere decir Que el huevo es bueno Con lo cual Este huevo Con la frente Y Para el hoyo Para el hoyo Para el lobby Te vas directamente Para el lobby Tira la cabeza Ahí Cogemos Hay que escuchar Hostia, tío Un chorroncillo Y Ahora Tres cucharaditas Habéis visto alguna vez A un burro Haciendo twerking No, tampoco te vaya tan lejos Ven, ven pa'ca Ven pa'ca Bueno, pues hasta luego Chavales Habéis visto alguna vez A un burro Hacer twerking Atentos, ¿eh? Mira, mira Tatura, que tatura Manda arriba Porque tú te ves bien Tatura, mamatita Te fuiste de nivel Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y en el cielo Descubrió Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na, 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 na Na, 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 na Abaixa un poquito Bueno Abaixa Bueno, ya chavales Batidor asesina Batidor asesina, batidor asesina Que se me calaba, espérate Vale, podemos seguir Movimiento naranja Tu ruta en tu mano Movimiento naranja Movimiento ciudadano Nananana, nananana Nananana, nananana Nananana, nananana Movimiento naranja Movimiento ciudadano Hostia, espérate, que eso es lo limpio, tío Que eso lo ha fregado a mi madre, tío Me va a matar Bueno, chavales, esto ya está movido Cogemos la cáscara del huevo Que hemos cogido antes, ¿vale? Y la vamos a coger así y vamos a ir cogiendo Poco a poco, ¿vale? Poco a poco y lo echamos ahí Ahí, otra más Ahí Un poquito más Y así hasta que terminemos, ¿vale, chavales? Yo creo a la venta con corte Porque si no se va a hacer muy lento Pero vamos, que yo voy a tirarlo aquí Hasta que termine de vaciarlo así Así que, chavales 2.000 años más tarde Vale, chavales Llevo aquí Esto es muy cansado O sea Eh, hola Estoy muy cansado de editar vídeos Soy youtuber de éxito Eh, ya he pasado casi todo, ¿vale? Mira aquí a huevo Ahí veis Mira, ya está casi todo Ya se me ha roto hasta el huevo Bueno, espérate Voy a dejar de tirar crepes, ¿sabes? Porque aquí hay 7 crepes ya tirados Podría tener calidad y echarlos así, ¿sabes? Pero, uh, pero no lo voy a hacer Porque Porque no quiero Porque no quiero ¿Algún problema? Bueno, pues si quieres Si te molesta Tira de ésta Y mientras que esto se calienta Mira, mira como una grajea de ésta del demonio No sé si hay buena, hay mala Yo la he sacado una Voy a coger la que se ha callado el suelo ¿Dónde está? Ah, no, no La que se ha callado el suelo, no La que se ha callado el suelo, no Bueno, esta puede ser Tutti Frutti o calcetín No sé, da igual Me voy a comer, ¿vale? Mira, para dentro Esto no está bueno No, ¿qué es esto? Es calcetín es sucio Joder, qué asco Es que prefiero chupar mi calcetín O sea Prefiero chupar mi Mi puto calcetín Joder, qué asco, tío Te os juro que mi calcetín sabe mejor que esta puta mierda Mi calcetín sabe mejor que la puta mierda Joder, qué asco Perfecto Y lo ponemos aquí en la sartén Vale Esto, cuidado Porque esto se hace rápido y se pega, ¿vale? Tenemos que ir despegándolo un poco, chavales Sin arañar la sartén Porque el dinero de YouTube Me da para comprar tene No os preocupéis Verdad, no me paga YouTube nada Pero, oye ¿Vale? Ah, sí Y le da ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía! ¡Vejetita! ¡Qué rico, vejetita! Vale, mira, 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 mira Como me acerco un poco, me voy a chicharrar entero Y me va a escuchar mi vecino Y ahora ya que está, ya está un poco coja, chavales Vamos a hacer la técnica De la sartén ¡Voradora! ¡Woo! Y otra vez, y otra vez, y otra vez ¡Woo! Madre mía, madre mía, ya el poder está dándole un like, chavales. Ahí está mi padre. Dejadlo, no le hagas ni caso, Julio. Papá, di algo. Algo. Tú no serás más gracioso de tu casa, ¿no? No, porque estoy yo aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas, chocho loco? ¿Qué? Te vamos a meter en un crepe, ¿lo sabes? Te vamos a coger así. Y te vamos a meter así en un crepe, así. Al crepe. Pero no lo voy a hacer porque no te voy a comer porque eres tú. Uy, 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 que me lo como. ¡Papá! Sí. Hay que comprar nutella. Vale. ¿Te parece bien? Perfecto. Perfecto o penefecto. ¿O penerecto? ¿Cómo te parece? Lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? 50 euros. Ahora le ponemos un palillo. ¿Para qué? No se abre. Mira, 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 mira. ¡Oh, my! Perfecto. Escúchame. A la hora de comeros el crepe, quítale el palillo, hacerme el favor. Que luego las denuncias llegan a mí, ¿sabes? No, es que mi hijo se ha tragantado con un palillo de dientes. Pues perdone usted, señora, pero soy yo gilipollas que se come los palillos. Quítale el palillo, Dios de mi vida. Aquí lo tenéis, mirad, qué bonito, ¿eh? Ahí no sé cuánto hay, pero chavales, os repito. Por favor, por el amor de Dios, quítale el palillo. O directamente, si sois retrasados mentales y lo sabéis, no le pongáis palillos. No le pongáis palillos porque, chavales, que no, en serio, que luego las denuncias llegan a mí. Que ya me han denunciado tres madres. Tres putas madres. Bueno, putas no serán. Pero me han denunciado tres madres. Bueno, no sé si son putas o no. Me han denunciado tres madres, ¿vale? Porque los niños, viendo un vídeo mío de cocina, uno se saltó un ojo con un cuchillo, el otro abriendo un huevo. Abriendo un huevo se quedó ciego porque le entró un huevo en el ojo, porque lo abrió con la frente. Pero vamos a ver qué os pasa en la cabeza. Hacedlo con cuidado. Hacedlo con cuidado. En fin, chavales, vamos a comernos los cremes. Me voy a comer uno para que ustedes vean que son comestibles, ¿sabes? Pues mira, palillos. Me lo quito. En fin, y vamos a abriéndolo. ¿Te imaginas que ahora me desmayo? ¿Es mi muero? Estaría bien para hacer el vídeo. Bueno, chavales. En fin, me ha mandado por aquí el vídeo. Espero que os haya mulao. Mulao, ¿eh? Que os haya mulao. Porque claro, ¡sois una muda! En fin, chavales, me ha mandado por aquí el vídeo. El like y el favorito se agradece. Suscribiros si no estáis. Y nada más, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!